Continúan las vacaciones de los duques de Sussex por el continente africano. Y atención porque el príncipe Harry y Meghan Markle se han saltado el protocolo y en el madroño tenemos la imagen que lo demuestra. Ah, y el pequeño Archie ya ha participado en su primer acto oficial en Sudáfrica. Pero antes, los duques de Sussex han vuelto a demostrar sus dotes para el baile en Mongabisi Beach. Harry y Meghan han dado rienda suelta a su espíritu africano como si del mismísimo musical de El Rey León se tratase. Los duques de Sussex adoran bailar canciones africanas delante del personal, con ropa cómoda, también les puedes ver. No todo va a ser posturear por tierras africanas. Las calles del conocido como Barrio Malayo se han teñido de color, de fiesta y música para recibir al matrimonio real, unos duques que no han dudado en probar los deliciosos manjares que algunos vecinos tenían preparados en sus casas. Y por fin hemos visto al pequeño Archie en su primer acto oficial, el gran protagonista de las últimas horas. Meghan y Harry se han llevado a su pequeño leoncito, a conocer al arzobispo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz en 1984. Mira cómo sonrío, soy muy cariñoso, este señor me besa, pero no soy vergonzoso, porque soy el gran Archie Harrison. Y atentos, porque ha llegado el momento. Harry y Meghan se han saltado todos los protocolos. La pareja se ha dejado llevar por la pasión, y como si de los mismísimos Simba y Nala se tratase... Es un beso de amor Que rompe protocolos Las críticas siempre nos lloverán Así que nos da igual